¿Qué es el Gobernadores por la Diodiversidad? Lo primero hay que celebrar este encuentro de gobernadores por la biodiversidad. Me parece que es una oportunidad inmensa porque es que son los gobernadores y alcaldes, son las autoridades territoriales las que tienen incidencia en las comunidades, que son esas comunidades en las que le han dado su voto de confianza para proteger obviamente su diversidad, el entorno donde vive. No es el Estado central alejado en las capitales el que tiene las mayores responsabilidades. Por eso que en esta COVID-16 se haya hecho tanto énfasis en los territorios, en las comunidades, en nuestros indígenas, en nuestros afros, en nuestros campesinos, creo que permite mirar hacia el futuro una política de protección de la biodiversidad mucho más incluyente y sobre todo mucho más coordinada entre gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales y las propias comunidades. Yo creo que es una excelente iniciativa dentro de esta COVID-16 que yo creo que nos debe hacer sentir orgullosos no solamente a todos los caleños y vallecaucanos, a los habitantes de esta región del Pacífico, sino a todos los colombianos. Es una gran oportunidad para demostrarnos nosotros mismos los colombianos lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos, cuando trabajamos en equipo. Ministro, hay que preguntarle sobre el apoyo que usted está dando a Viviana, que ha denunciado a pozo sexual por parte de un funcionario de la DIAM. ¿Cuántenos sobre esa denuncia? No, yo me enteré hoy por los medios de comunicación, la verdad. Tuve la oportunidad de conversar con Viviana hoy por teléfono, una vez leí el informe de la revista Cambio. El Ministerio del Interior viene avanzando en una política precisamente en materia de lucha contra el acoso, en materia de defensa de la dignidad de las mujeres, de lucha contra la trata de personas. Hay un equipo trabajando en eso. Este es un tema que nos llega muy, muy, muy a nuestro corazón. Y lo que señalamos hoy es que Viviana sigue trabajando en el Ministerio del Interior. Viviana, he recabado información de estos dos años en las que ha trabajado en el Ministerio. Es una extraordinaria funcionaria, una funcionaria competente, comprometida. Ha participado en el diseño de varias de las políticas públicas de seguridad, de convivencia. De derechos humanos y lo va a seguir haciendo. Esperamos que la Fiscalía avance en las investigaciones y como Ministro del Interior yo, en general, rechazo de manera muy contundente esos presuntos actos de acoso que se presentaron y esperamos que la Fiscalía finalmente llegue al fondo de este asunto. Mientras tanto, Viviana cuenta con toda la solidaridad del Ministerio para que siga cumpliendo sus funciones. Y nosotros eso nos debe servir para que ahondemos cada vez más en generar un entorno seguro para que las mujeres puedan denunciar. Es fundamental, aquí hago ese llamado, la denuncia a las mujeres en todos estos casos. Todos sabemos que muchas veces las mujeres, por razones válidas, prefieren guardar silencio y eso no nos ayuda a diseñar una política mucho más contundente de prevención de esta clase de situaciones. Ministro, a propósito de lo que fue mencionado, las comunidades tienen una delegación de la comunidad de representantes del Cañón del Micay diciendo y pidiendo la atención del Gobierno Nacional por toda esa intervención que se está haciendo efectivamente en el plateado, pero incluso INDEPAS está diciendo que esto sería otra maniobra de instrumentalización por parte de los grupos armados. El Gobierno Nacional tomó la decisión de recuperar el Cañón del Micay, de recuperar a Angelia, de recuperar el plateado, de transformar esas economías ilícitas en economías lícitas. Es la única manera de consolidar la paz. Hay una operación militar en marcha, hay que sacar a estos bandidos de la Carlos Patiño de esa zona que le han hecho mucho daño a la situación. Por eso nosotros entendemos muchas veces la situación que vive la población civil, muchas veces coaccionada, por un control territorial que han ejercido no de ahora, hace muchos años, sin posibilidades y alternativas para que se puedan expresar de manera libre. El Gobierno lo que ha planteado es que no solamente es el control militar, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer presencia social del Estado allá, siempre la apertura al diálogo con todas las comunidades, entendiendo la dificultad de la situación. ¿Qué proceso con las comunidades? Pues yo mencionaba acá cómo es de importante esta discusión de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental desde el territorio. El Gobierno tiene un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental, con la protección de nuestra agua, de nuestros páramos, contra la deforestación. Y en desarrollo de ese compromiso ha venido tomando decisiones, expidiendo decretos y resoluciones. Los campesinos, los parameros de los Santanderes y Boyacá, los pequeños mineros de Caucasia salieron a protestar legítimamente. Nosotros respetamos esa propuesta. Los bloqueos no los aceptamos y no nos parece que sea el mecanismo adecuado y afectan los derechos de los ciudadanos a la libre movilidad, a la alimentación, a la salud, como sucedió en el paro camionero. Yo creo que no podemos acostumbrarnos en Colombia en que cada vez que hay una divergencia sobre una medida del Gobierno, la única opción es el bloqueo porque este Gobierno escucha, dialoga y yo creo que así lo ha demostrado y seguimos en esa disposición. Los acuerdos establecen una hoja de ruta que nos permita, por un lado, mantener esas medidas de protección del ambiente y de la biodiversidad y del agua, pero sin que esas medidas afecten a los campesinos, a los pequeños mineros y yo creo que hemos encontrado un justo equilibrio y esperamos trabajar en eso.